36, casi le pegan la mano a Corvo en el área, la sacó Justito y retrasaron su compañero con a Germán Germán para Jonathan, la pelota les pica muy mal, igual se las ingenió Jonathan, la tiró contra el área va a ganar Martins, Justito, Justito le ganó Santos Martins ganando con esfuerzo contra dos, cuerpeando y así va ganando la baseja en muchos ataques es uno que le cuerpea a dos rivales y terminamos o llevándonos la pelota o estando a punto la experiencia de Lava, inclina la cancha en su favor, la valleja buscando la segunda final consecutiva Se hizo el lateral, papelito, tiro centro, causazo, ¡Gol! ¡Jona, Jona, Jona! ¡Gol! 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 ¡De la valleja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Yo! ¡Jonathan Pérez! La peinó en el primer palo, el centro desde la izquierda Carabina, a la espalda, sable en mano, la experiencia de todos estos muchachos La historia de la Tricolor Serrano, inclunando la cancha en su favor Y al final un lateral, después de la cuerpeada de la Arachal Serrano, Valentín Martins Que consiguió el lateral ofensivo y el centro desde la izquierda, la peinada de Jonathan a los 27 El grito furioso de gol de todos los que escuchan Oral Sport con la Tricolor Serrana Y el grito furioso de gol de Jonathan, que corrió hacia el alambrado, donde 200 minuanos alambrae Amontonados vieron como Jonathan se trepó al alambrado y los abrazó a todos El abrazo abierto de Jonathan y del lava rumbo a la final Ahora 38-30, Lavalleja 1, Vergara 0 Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo Lo merecía Lavalleja, estaba haciendo mérito suficiente como para poder llegar al gol Simplemente faltaba la puntería, el puntillazo final, excelente el pase del papelito que venía envenenado Había que peinarla, había que soplarla, lo hizo agachándose Jonathan Pérez para colocar el balón lejos del alcance del arquero Sicaira La pelota ingresa sobre el segundo palo y Lavalleja se pone en ventaja La amarilla para Jonathan, que festeja el gol con su hinchada Pero eso no importa, poco importa, Lavalleja está ganando Merecidamente está ganando porque ha sido bastante más que el rival Simplemente le ha faltado puntería en esta la tuvo y está de esta manera clasificando la final Y aquí casi vino el segundo entre Valentina y Poroto Con los pelos de punta la saco Santos para arriba Ahora Corvo la baja muy mal y mirá lo que es Poroto Es todo coraje, Paul, Paul, Lavalleja lleno de garra Va rumbo a la final del Este